Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud Y no son más que mentiras que desgastan la inquietud Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad Yo quisiera, madre buena, amarte más En silencio escuchabas la palabra de Jesús Y la silla es pan de vida meditando en tu interior La semilla que ha caído y a germina y a este flor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María, ave María Ave María, ave María Ave María Desde que yo era muy niña has estado junto a mí Y guiada de tu mano aprendí a decir sí Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe Y en la noche más oscura fuiste luz No me dejes, madre mía Ven conmigo a caminar Quiero compartir mi vida Y crear fraternidad Muchas cosas en nosotros Son el fruto de tu amor La plegaria más sencilla cantaré Ave María, ave María Ave María, ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María.